oracion fúnebre por modo de epílogo de niebla de miguel de unamuno suele ser costumbre al final de las novelas y luego que muere ó se casa el héroe ó protagonista dar noticia de la suerte que corrieron los demás personajes no la vamos á seguir aquí ni á dar por consiguiente noticia alguna de cómo les fué á eugenia y á mauricio á rosario á liduvina y domingo á don fermín y á doña delmira á víctor y su mujer y á todos los demás que en torno á augusto se nos han presentado ni vamos siquiera á decir lo que de la singular muerte de éste sintieron y pensaron sólo haremos una excepción y es en favor del que más honda y más sinceramente sintió la muerte de augusto que fué su perro orfeo orfeo en efecto encontróse huérfano cuando saltando en la cama olió á su amo muerto olió la muerte de su amo envolvió á su espíritu perruno en una densa nube negra tenia experiencia de otras muertes habia olido y visto perros y gatos muertos habia matado algun raton habia olido muertes de hombres pero á su amo le creia inmortal porque su amo era para él como un dios y al sentirle ahora muerto sintió que se desmoronaban en su espíritu los fundamentos todos de su fe en la vida y en el mundo y una inmensa desolación llenó su pecho y acurrucado á los pies de su amo muerto pensó así pobre amo mío pobre amo mío se ha muerto se me ha muerto se muere todo 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 se me muere y es peor que se me muera todo á que me muera para todo yo pobre amo mío pobre amo mío esto que aquí yace blanco frío con olor á próxima podredumbre á carne de ser comida esto ya no es mi amo no no lo es dónde se fué mi amo dónde el que me acariciaba el que me hablaba qué extraño animal es el hombre nunca está en lo que tiene delante nos acaricia sin que sepamos por qué y no cuando le acariciamos más y cuando más a él nos rendimos nos rechaza ó nos castiga no hay modo de saber lo que quiere si es que lo sabe él mismo siempre parece estar en otra cosa que en lo que está y ni mira á lo que mira es como si hubiese otro mundo para él y es claro si hay otro mundo no hay éste y luego habla o ladra de un modo complicado nosotros aullábamos y por imitarle aprendimos a ladrar y ni aun así nos entendemos con él sólo le entendemos de veras cuando él también aúlla cuando el hombre aúlla o grita o amenaza le entendemos muy bien los demás animales como que entonces no está distraído en otro mundo pero ladra á su manera habla y eso le ha servido para inventar lo que no hay y no fijarse en lo que hay en cuanto le ha puesto un nombre á algo ya no ve éste algo no hace sino oir el nombre que le puso ó verlo escrito la lengua le sirve para mentir inventar lo que no hay y confundirse y todo es en él pretextos para hablar con los demás ó consigo mismo y hasta nos ha contagiado á los perros es un animal enfermo no cabe duda siempre está enfermo sólo parece gozar de alguna salud cuando duerme y no siempre porque á las veces hasta durmiendo habla y esto también nos ha contagiado nos ha contagiado tantas cosas y luego nos insulta llama cinismo esto es perrismo ó perrería á la imprudencia ó sinvergüencería él el animal hipócrita por excelencia el lenguaje le ha hecho hipócrita como que á la hipocresía debería llamarse antropismo si es que á la imprudencia se le llama cinismo y ha querido hacernos hipócrita es decir cómicos farsantes á nosotros á los perros á los perros que no fuimos sometidos y domesticados por el hombre como el toro ó el caballo ó á la fuerza sino que nos unimos á él libremente en pactos inalarmático para explotar la caza nosotros le descubríamos la pieza él la cazaba y nos daba nuestra parte y así en contrato social nació nuestro consorcio y nos lo ha pagado prostituyéndonos e insultándonos y queriendo hacernos farsantes monos y perros sabios perros sabios llaman á unos perros á los que les enseñan á representar farsas para lo cual les visten y les adiestran á andar indecorosamente sobre las patas traseras en pie perros sabios a eso le llaman los hombres sabiduría á representar farsas y á andar sobre dos pies y es claro el perro que se pone en dos pies va enseñando impúdica cínicamente sus vergüenzas de cara así hizo el hombre al ponerse de pie al convertirse en un mamífero vertical y sintió al punto vergüenza y la necesidad moral de taparse las vergüenzas que enseñaba y por eso dice su biblia según he oído que el primer hombre es decir el primero de ellos que se puso á andar en dos pies sintió vergüenza de presentarse desnudo ante su dios y para eso inventaron el vestido para cubrirse el sexo pero como empezaron vistiéndose lo mismo ellos y ellas no se distinguían entre sí no se conocían siempre y bien el sexo y de aquí mil atrocidades humanas que ellos se empeñan en llamar perrunas ó cínicas ellos los hombres que son quienes nos han pervertido á los perros quienes nos han hecho perrunos cínicos que es nuestra hipocresía porque el cinismo es en el perro hipocresía así como en el hombre la hipocresía es cinismo nos hemos contagiado unos á otros se vistió el hombre primero con el mismo traje ellos y ellas mas como se confundían tuvieron que inventar diferencia de trajes y llevar el sexo al vestido esos pantalones no son sino una consecuencia de haberse el hombre puesto en dos pies qué extraño animal es el hombre no está nunca en donde debe estar que es á lo que está y habla para mentir y se viste pobre amo dentro de poco le enterrarán en un sitio que para eso tienen destinado los hombres guardan ó almacenan sus muertos sin dejar que perros ó cuervos los devoren y que quede lo único que todo animal empezando por el hombre deja en el mundo unos huesos almacenan sus muertos un animal que habla que se viste y que almacena sus muertos pobre hombre pobre amo mío pobre amo mío pobre amo mío fue un hombre sí no fue más que un hombre fue sólo un hombre pero fue mi amo y cuánto sin él creerlo ni pensarlo me debía cuánto cuánto le enseñé con mis silencios con mis lametones mientras él me hablaba me hablaba me hablaba me me entenderás me decía y sí yo le entendía le entendía mientras él me hablaba hablándose y hablaba hablaba él al hablarme así hablándose hablaba al perro que había en él yo mantuve despierto su cinismo perra vida la que ha llevado muy perra y grandísima perrería ó mejor grandísima hombrada la que le han hecho esos dos hombrada la que mauricio le ha hecho mujerada la que le ha hecho eugenia pobre amo mío y ahora aquí frío y blanco inmóvil vestido sí pero sin habla ni por fuera ni por dentro ya nada tienes que decir a tu orfeo tampoco tiene ya nada que decirte orfeo con su silencio pobre amo mío qué será ahora de él dónde estará aquello que en él hablaba y soñaba tal vez allá arriba en el mundo puro en la alta meseta de la tierra en la tierra pura toda ella de colores puros como la vio platón al que los hombres llaman divino en aquella sobrehaz terrestre de que caen las piedras preciosas donde están los hombres puros y los purificados bebiendo aire y respirando éter allí están también los perros puros los de san humberto el cazador el de santo domingo de guzmán con su antorcha en la boca el de san roque de quien decía un predicador señalando su imagen ahí le tenéis á san roque con su perrito y todo allí en el mundo puro platónico en el de las ideas encarnadas está el perro puro el perro de veras cínico y allí está mi amo siento que mi espíritu se purifica al contacto de esta muerte de esta purificación de mi amo y que aspira hacia la niebla en que él al fin se deshizo á la niebla de que brotó y á que revertió orfeo siente venir la niebla tenebrosa y va hacia su amo saltando y agitando el rabo amo mío amo mío pobre hombre domingo y liduvina recogieron luego al pobre perro muerto á los pies de su amo depurado como éste y como él envuelto en la nube tenebrosa y el pobre domingo al ver aquello se enterneció y lloró no se sabe bien si por la muerte de su amo o por la del perro aunque lo más creíble es que lloró al ver aquel maravilloso ejemplo de lealtad y fidelidad y dijo y luego dirán que no matan las penas epílogo y fin de niebla de miguel de unamuno